un saludo a todos amiguitos de retenga, andamos con la pampa la prendida, andamos que bendecillo, andamos cool, andamos que te le gusta, dice ferinato, people and people, tenemos a Cristiano Ronaldo que mañana ya vuelve a jugar por primera vez bajo la era Pioli, así que vamos a ver como les va con Teletifa y tenemos este video de Messi que se ha hecho viral del es árbitro, ya lo tenemos completo y todo el descaro que ha formado a Messi con toda su corrupción, increíble, es una cosa bien grande, un hilo que puso Cristianismo que estaba bueno, vamos allá con el Swampen Swampen que esta mañana seguro será titular lo más probable, claro. Bueno, people and people, people and people, aquí tenemos a Night Football, ¿por qué hablo de Night Football? Porque estos zapatos que son nuevos, para la gente que no sepa, son los nuevos Night Football que hay ahora, los Night Mercurial de no sé quién, a Vinicius se los dieron ya, a Haaland se los dieron ya, a Mbappé se los dieron ya, pero a Cristiano Ronaldo no le han dado ni mierda, estos son los zapatos de Cristiano Ronaldo los que tiene, los azulitos flojos estos, no hay de mierda ahí, lo tienen a él tirado y virado para la vida, lo tienen olvidado, con Adidas arriba pero no hay abajo. Bien bonito y bien sabroso, aún no le han mandado las nuevas botas de Night, Cristiano Ronaldo están priorizando a Vinicius, Mbappé, Haaland y tienen abandonado a ser de 7, Adidas Football siempre pone a Messi por delante aunque tenga a Bellingham. Bien bonito, aquí un video tonto de Messi, te vienen cosas espectaculares, te vienen cosas espectaculares, te vienen cosas espectaculares, te vienen cosas espectaculares. Y yo encontré un glitch de la matriz para Messi, fíjense, fíjense en su nariz, fíjense en su nariz como se agranda, yo creo que está usando con B como si estuviera, hace tic-tac, tic-tac y la boca también se le mueve, yo creo que está usando él un FaceApp o está, esto es FaceApp brother, yo creo que está usando FaceApp para hacer, esto es inteligencia artificial brother, lo que la gente no entendió eso, esto es inteligencia artificial de nuestro querido y hermoso y bonito Messi, está haciendo los comerciales con inteligencia artificial. Así que, increíble, porque este movimiento de la nariz con este movimiento del labio no es normal. Ese Messi para no tener que trabajar tanto está haciendo inteligencia artificial pura y dura, creo yo, que alguien experto me diga en esta historia. Después vamos para Carragher que dice, sobre por qué el Evo no ha ganado ninguna liga durante tanto tiempo, no teníamos, no teníamos un extremo espectacular como Cristiano Ronaldo o Ryan Geek, si tú, si tú hubo uno de esos, si tú hubieras uno de esos, hubiéramos sido el mejor equipo. ¿Para qué tú hubieras? Este tipo que es un pelagato, inconscientemente reconoce que Cristiano Ronaldo es un fucking go-out. Inconscientemente reconoce hoy la Mid-Jama me dio bolito, que como Cristiano había dicho que tiene un potencial y gran talento, creo que la Mid-Jama será uno de los mejores jugadores de la generación. Y yo pongo, Cristiano le ha hablado mejor a la Mid-Jama que su supuesto padrino del que lo bañó en cuero cuando era un bebé. Mientras tanto, el go-out del fútbol, aquí está con la premio este, siete botas de oro, bien bonita y bien sabrosa, que no sean las ligas, por Dios era esa que juega uno, de la Champions League nada más. Y tenemos las nuevas fotos de Cristiano Ronaldo, de los Santos Gaviros para mañana. Ahí está la pampara, bien bonita y bien sabrosa, bien sabrosa y bonita Cristiano con nuevas fotos de el Bichat Doggy. Después hablamos del, en otro video, en el video con Madrid, hablamos de esta gente. Y aquí tenemos la alineación oficial. Mañana no sabrosa que hay partido Etifa contra el Al-Nazar de los Al-Nazares. Está así la pampara, Etifa está con nueve, tres ganados, nueve puntos, cuatro goles ha metido, le han marcado uno nada más. El Al-Nazar ha marcado seis goles y le ha metido tres nada más. Más tres lo tienen los dos, uno en tercero, uno en tercero, uno en séptimo. Así que mañana la pampara está Moussa de Embele con Cristiano Ronaldo. Vamos a ver las posibles alineaciones que digan los pelados, vamos a ver la historia cómo está. Ocho ganados para el Al-Nazar, cuatro empates, tres victorias para el Etifa. La última vez fue tres a uno y uno a cero y dos a uno en 2020-2023. Así que una vez perdimos contra ellos. Bien bonito y bien sabroso. A ver las alineaciones oficiales de cómo abrir el Etifa. El Etifa mañana sale con Rodak, con Otayvi, con Madhu, con Abdula Gattet y Abdula. En la defensa la podemos hacer, pero en el medio está Wijnaldum, Fofana, que lo cedimos porque somos imbéciles. Somos anormales e imbéciles. Arriba, Encambi, Dembélé y Vitinho. Vitinho y Chamaquito Estébrica, así que bueno. Pero nos preocupa mucho Fofana y Wijnaldum. Vamos a ver mañana cómo es que salen estos pelagatos. Y en la nasal bajo la historia de este tipo. Va a jugar con Octavio, Nahay, Laporte, Simakán, Agañan, por Mohamed Ali, por la izquierda, al Kirikiri por el medio, Taliska, Octavio, Mané y Ronaldo. Esa es la que supuestamente dice 3 y 5 scores. Pero en realidad creo que va a ser, bueno así, madre mía si hacen esto. Mañana va a ser lo mismo que estaba diciendo yo. Octavio, Taliska, Mané y Ronaldo arriba, con el Kirikiri y Ali, Mohamed Ali en la contención. Reminda mierda, si fue así, yo hubiera puesto a Ángelo y sacara a Taliska. Yo no sé por qué a Taliska le ven tanto potencial. Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo llegando a la pampara de Neduzzi. Aquí tenemos toda la gente que están llegando. Ya le salvamos. Ya le salvamos. Ahí está el bicho 6. El Cristiano está súper, 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 súper molesto. Yo nada más que le veo a él el lenguaje no verbal. Yo el lenguaje no verbal se lo noto muy bien al bicho. El Samaco está molesto. Él no quería que Pioli viniera. Él no quería que votaran a Castro. Pero él sabe que la gente tiene la culpa, que tiene la culpa de los jugadores. Que van a seguir perdiendo. Pero, a ver, una cosa que le muestra a Cristiano seguro es... Yo entiendo que estas dos son una meta y todo el mundo lo queremos fuera. Pero Cristiano tenía una confianza con Castro. Decirle, mira, brother, yo no voy a jugar hoy. Porque no. Porque no quiero ir para Irak. Brother, por ejemplo, quiero quedarme con los niños hoy. Y Castro decía, estaba en crisis. Pero ahora con Pioli no tiene una confianza esa. Decirle, no voy a ir aquí. Sí voy a meterme. Voy a jugar estos tres minutos aquí. Sácame esto. No va a poder hablar con el técnico y la confianza que tenía con el técnico. Yo creo que está molesto. Muy molesto para eso. Viene, el Samaco no tiene una risa. No hay una foto de él con Pioli. Sácame, no es hipócrita. Está molesto, brother. No está molesto. Molesto fuerte, brother. Está bueno el trajecito de las náxales. Este pulovito está bueno, bueno. Ahí está Pioli. Ahí llega Pioli con su técnico. Y Macán. Llegaron. Y fue Cristiano. Vamos a titular Cristiano, por supuesto. Vamos a darle el cabeza acá. Él no tiene buen feeling. No tiene buen feeling. Ahí está Fernando Hierro. Histórico de Madrid, Fernando Hierro. Y se acabó la pampa. Un video muy raro, sin música, sin nada. Y ahora vamos a ver lo de la corrupción. Hilo. Todos los escándalos de corrupción relacionados con Lionel Messi. Árbitro FIFA prensa. Al hilo que no quieres que leas. Y primero que todo, empezamos con esto. Con las imágenes, con la voz del ex árbitro. El nombre se lo olvidó. Esta semana saltó el escándalo cuando el árbitro chileno, Carlos Sandía, admitió que le perdonó la expulsión a Lionel Messi en la semifinal. Vamos a escucharlo bien porque este video también me lo han dado una pila de gestos. Parece que la gente no lo vio bien el video pasado. Pues se lo metemos aquí. Escándalo de Messi. Ojo. Y ocurre que Messi estaba uno amarilla y yo he dado tres minutos de tiempo de pecado, ganando de 31 a 3-0 a México. Y Messi de la nada le da una pelota y la corta con la mano. Ah. Pero en mitad de cancha, ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano y nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le dije, bueno, esta jugada amarilla, pero te va a cortar la remera. Bien. Ah. No le postré la amarilla porque era el 2-0 y el jugador 3-0. Claro. Y hasta yo ya era otro minuto. ¿Piterio? Era costar la posibilidad de jugar la final de la Copa América el 2007. Entonces, a final, esta tarjeta amarilla a mí me significó no evitar la final de la Copa América el 2007 en Venezuela. Pero, pero, la Comunidad de Igor. ¿Esa amarilla te costó qué? 7 en Venezuela. Pero, pero, la Copa América el 2007 me significó no evitar la final del 7. Entonces, a final, esta tarjeta amarilla a mí me significó no evitar la final de la Copa América el 2007 en Venezuela. Mira. Pero, pero, la Comunidad de Igor. No, si me la fue a dejar el camarín después. Sí. Una bolota o un compadre. Incluso se la quería sacar en la cancha. Le dije, no, 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 no. Acá no, hombre. No, no, que si no tiene que ganar. Le dije, las penas en el camarín. Y me, y llegó el camarín con la camiseta, me la fue a dejar allá. Increíble, bro. Ahí, para que ustedes vean que lo que es este señor, que desde el chiquitico, porque eso fue el 2007, desde el chiquitico, este chamaco está, mi hermano, con tremendo descaro, bro. El chamaco está con tremendo descaro, el chiquitico. Lo están ayudando los álbumes. No sé por qué, si tiene buena cara de buena gente. Si tiene cara de, no sé, de que hay que ayudarlo porque le falta la ayuda. El chamaco, mi hermano, todo el tiempo con ayuda. Aquí tenemos el libro bien cabrón. La tercera, la historia que todo el mundo sabe. El presidente de la FIFA diciendo que cada padre y cada mujer querían tener un niño como Messi. Cada uno quiere tener un niño como Messi. Es buen chamaco, ¿ves? Es un buen, 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 buen niño. Pero el otro, el otro, y se para. Y el otro, el otro es como, él es así. Es como un comandante en el campo, al juego. Y se burla delante de todo el mundo. La gente, mucha gente se pregunta, ah, el Cristiano le regalaron el Balón de Oro del 2000, dame si me mal recuerdo, 2013. Con suerte, por esto fue que Cristiano le dieron el Balón de Oro, porque cuando eso la FIFA y el Fútbol estaban unidos. Por las burlas de este. Sí, pero no se hubiera burlado. El Balón de Oro hubiera sido para otra gente. Para Riveri, por ejemplo. Pero como este pelagato se burló, por eso que tuvo que decir, tengo que limpiarme, cabrón. Tengo que limpiarme. Se lo hubieras quitado. Se lo hubieras quitado en el 2018 también, como se lo quitaron también. Igual hemos tenido cuatro balones en vez de cinco. No da igual. Y que hubiera Messi tenido el doble. No da igual. Pero la gente nunca entendió que fue por esta burla que tuvo que reabrir la pampa. Da casualidad tanto que reabre las votaciones y Cristiano mete hardtrip metiendo a Portugal en un partido más emblemático de la historia. Ese partido está un Balón de Oro. Pero es por esta burla que reabre la pampa. Porque él tuvo que mandar una carta de disculpa a Cristiano. Una carta de disculpa al Real Madrid. Se calentó, pero el problema es que no había tantas redes sociales. Pero se calentó esto. Porque la gente se olvida. La gente tiene la memoria en Angola. La tiene. La bobería. La memoria. La cultura walk. Esta es el diablo. Eso es lo que tiene la gente de memoria. Y el actor en Cristiano no puede decir nada. Eso es lo que la gente tiene. Tontería. Dos días después, viene el bicho y la partió. Bueno. También aquí, cuando el Balón de Oro pertenecía a la FIFA, Blatter pasó algo muy extraño. En concreto, en 2012. Varios futbolistas, entre ellos, Místico Teado Silva, admitieron que no habían votado a por Messi. Aunque la FIFA le dio el voto al argentino. Imagínate tú. La más extraña de todo fue explicando la explicación de la FIFA ante el escándalo mayúsculo. Los votos son correctos. Cada uno es libre a interpretar por la que uno no recuerda a qué jugador votaron. Pero, más que una explicación, es una excusa sin sentido. Madre mía. El mismo Blatter que fue quien eligió mediante soborno la sede en Mundial de Qatar, esto fue lo que le llevó a ser juzgado por corrupción. Esto es lo que dijo Hassan Tantin, organizador de Mundial de Qatar sobre Messi. Ver a Messi levantarle el trofeo en Qatar sería realmente especial. Autoseguido, Messi ganó Mundial de Qatar. ¿Qué pasó con el Mundial de Qatar? Estaba en Mundial de Qatar. Penalti a favor de Argentina. 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 ¿Ha habido otro penalti aquí? En semifinal otra vez se lo hace. Penalti a favor de Argentina. Modri se pone todo triste. Obvio, si yo veo todo esto. Obvio. Obvio. Estoy vota por Messi en el de vez. Ustedes son los propios que se cavan la tumba. Ustedes mismos. Te pone frago, Fafre. Coño, a muerte contigo, mi hermano. Pero ustedes solo suelen. A lo mejor de la gente son hipócritas. No es lo que pasa en el mundo. Son hipócritas. Son unos que avientan todo. Penalti a favor de Argentina. Penalti a favor de Argentina. Al gol a Lulao. Ahora vayamos al de vez. El año 2019 varios futbolistas volvieron a abusar a FIFA. Ahora con Infantino de presidente de manipular los votos para favorecer a Messi. Ese fue el extraño que para FIFA el Egipto que en su propio entrenador el egipcio como el lógico votó por Mohamed Salah que ese mismo año fue campeón de la Champions con gol de la final y votó a Messi. La explicación de FIFA es que las actas no parecían auténticas. Madre mía. Es par que durante la etapa de Bartomeu con presidente gastó más de 7 millones de euros en pagar a la periodista de medio de comunicación. Para premios con balones de oro elegido la prensa es evidente que influyente. Esto es recibir dinero del club. Madre mía. A nivel del club, el balsa de Messi siempre está investigado por pagar al comité de árbitros durante dos décadas. Cristiano Ronaldo sabía las palabras. Faltas, a favor. Penaltis. Complicado. Es complicado. Jogamos contra 12 y es difícil. Es difícil, la verdad. Nadie quería que hablase pero yo digo que esto que me va dentro no quiero buscar las cosas del árbitro pero no estaba al nivel de este partido. Hace pensar. Siempre para ellos. Faltas. Buscar las cosas del árbitro. Hace pensar que a lo mejor no quieren que Madre gane esta liga o no querían descartar completamente Barça que si Barça perdió hoy estaban muertos. Así que yo entiendo también en general lo que la gente busca y entiende las decisiones que ha tomado el árbitro. Así que estoy aquí cinco años y me voy enterando de muchas cosas y a veces no basta solo jugar dentro del campo. A veces hay que tener algo por fuera también. Por eso es difícil siempre para ellos. Que siempre estuvo claro, hermano. Siempre estuvo claro. Siempre estuvo claro, hermano. Y en Francia el PSG al nacer el Cláfix está investigado por crear un lobby para darle el Balón de Oro a Messi 2021. Imagínate tú, hermano. Contra esto no hay quien pueda. Contra esto no hay quien pueda. Y... ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Edu Aguirre. Ya eso lo vemos para otro video. Vayan a probar el sitio, mi hermano. El precio está en toda la capital del momento. Con el código Arripillo tiene 12% de descuento. Ahí tiene toda la capital bien bonita y sabrosa. Bien sabrosa y bien bonita. Aquí tiene la... Lo del Arnazar de los Arnazares. Con el código Arripillo 12% de descuento. Con el código Arripillo 15% de descuento. Una compra de 150 dólares o más. Te cuento de mano que está más bendecido que nunca. Ahí tiene toda la capital del momento. Lo tienes perfecto para ti. Ahí abajo dale like, suscríbete, comparte hasta en todas las redes sociales de Facebook, todo tu Instagram, Twitter, todo lo que te falta a ti, dice Fernando. Bueno, es automático que otros pelados llenan de dulce. Es un papá que te coge el perro que ladró algún día. Swan Fenson. Yo soy Leo Y es que sigo siendo el uno A los desvidosos que señalan con el teo Yo soy Leo Yo soy Leo Y comienzan los momentos de tensión Cinco pasos atrás Un al lado Con dolor de respiración Y el poco portería Comienza la proyección Método y parazo duro Para bajarse por el menor Y la manera de decir Y la manera de decir